Muy pero muy buenas noches, buenas tardes, buenos días en cualquier parte del mundo que estés, esto es el show de Giovanni MC, hoy con un capítulo especial, hoy con la llamada de tu historia, hoy nos va a estar acompañando una joven cubana que va a contar una historia que no muchas se atreven a contar, una historia que muchos y muchas han vivido en secreto, lo han probado una vez, ella no, ella tuvo el valor no solamente de hacerlo, sino que tiene el coraje de contarlo para que tú te sientas identificado o identificada con su experiencia, quiero dar las buenas noches en esta exclusiva a nuestra invitada incógnita que la voy a llamar en esta ocasión con un nombre que a mí siempre me encanta, yo si hubiera tenido otra hija le hubiera puesto You See Me, buenas noches You See Me. Sí, buenas noches Giovanni, un placer hablar contigo. El placer es mío, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, yo quiero avisarle a toda nuestra audiencia que esto es una llamada vía WhatsApp con tecnología, es un programa que lógicamente va a tener a lo mejor algún inconveniente de comunicación, pero no importa tanto la técnica, no te enfoques en la técnica, ven y métete conmigo en esta historia. Estamos hablando de que You See Me, tu vida empezó conociendo a una persona especial en tu vida, valga la redundancia, una persona que te da una oportunidad de amor. ¿Cuándo llega esta persona, el protagonista que te invita a ese otro mundo, cuándo llega a tu vida? Sí, a ver. ¿De qué año más o menos? Yo tenía 18 años cuando llegué a esta persona a mi vida, que por cierto se convirtió en el padre de mi hija. Me enamoré profundamente de él, pero un día me dice, mira You See Me, a mí me gusta hacer tríos, cuartetos, quintetos, y si no lo hace, pues la relación termina. Bueno, vamos a hacer una pausa ahí, vamos a hacer una pausa. El sueño de cualquier hombre, la fantasía de casi todos los cubanos, trío, cuartetos. Yo he oído a muchos hombres que dicen, no, yo a mi esposa, o yo con mi esposo, eso no lo hago, lo hago con gente desconocida. ¿Esta persona era cubano o era de otra parte del mundo? No digas de qué parte, pero ¿era cubano o era extranjero? No, era europeo. Bueno, y esta persona entonces te dice que le falta algo, que tú le gustas, pero que quiere entrarte en ese mundo. Ahí tú podías no aceptar. ¿Cuánto tiempo te demoraste en decir, bueno, por él, por el amor que siento, para que él se sienta bien, o a lo mejor tú dijiste, es un mundo nuevo? ¿Qué te pasó por la cabeza cuando te plantea todo eso? ¿Lo sentiste? No, realmente el primer impacto fue un poco doloroso porque yo estaba enamorada de esa persona y dije, bueno, compartir esa persona. Pero al final accedí porque dije, es mejor compartirlo que perderlo. Y entonces terminé aceptando. Bueno, hay muchas parejas swingers, muchas parejas abiertas que se enamoran del alma y piensan que el cuerpo es una herramienta o es algo que uno usa, pero que lo que no se permite es que la otra persona entregue el alma. En este caso, tú lo estás describiendo de otra manera. Tú no lo querías perder y bueno, y lo acompañaste en esta aventura. ¿A quiénes sumaron en esta primera aventura? No me digas nombre, por favor, vamos a respetar la identidad de cada cual, pero fue mujer, hombre, ¿a quiénes sumaron? O ¿cuántos, no? No. Ajá. Vamos a hacer una pequeña pausa, una historia fuerte que además se nos corta en el momento más picante. Vamos a retomar las comunicaciones, te lo prometo. Te dije que esto iba a pasar. Cuando el cuento es bueno, ni WhatsApp lo resiste. Vamos a una pausa y ya volvemos. Y retomamos las comunicaciones porque te dije que ni WhatsApp iba a aguantar esta historia. Bueno, nos quedamos por la pregunta de ¿a quién agregaste a la cama? Le pido a producción me ponga referencia de monitor. Bueno, primeramente, la primera vez sucedió con mi mejor amiga. Para, 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 para. No, 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 para, 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 Yusimi, porque esto está fuerte. Tu mejor amiga, invitas a tu mejor amiga, pero ¿por qué hay dinero por medio? La convence y le dice, mira, fulano está pagando tanto porque tú te sumes. ¿Cómo, cómo la convenciste? No, 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 no hubo nunca ningún dinero por medio. Le dije, mira, esto es lo que hay, yo no quiero perderlo, yo estoy preparada, por favor, si tú me puedes ayudar. Y ella me dijo, pero espera, a mí no me gustan las mujeres. Y yo le dije, no, pero a mí tampoco, solo quiero que me ayuden. Ok, aceptó, y esa fue la primera, espero que hubo una segunda. Pará, pará, porque tú estás yendo muy rápido en la historia y yo soy muy curioso. Lo que él pidió no es que se sume una tercera, sino que usted, entre ustedes dos, pasara cosas. Exacto. Ok, bueno, ahora mismo me abre una puerta de la curiosidad y mi escaparate, mi placar, estoy a punto ya de romper el escaparate. Ok, pero bueno, volviendo a este tema caliente, que si yo no meto la cuchareta, no soy yo. Vamos. Están ahí y, bueno, a ti nunca te pasó esto por la cabeza, nunca, nada, nunca, nada, nada, nunca pensaste en eso, nunca, nada. No, 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 para nada, siempre estuve con él, me enamoraba de él, y loco, hice todo lo que me decía. Nunca me gustó ninguna mujer, esa es la verdad, nunca me llamó la atención ninguna mujer. Solo siempre fui para que me placerlo, y nunca me llamó la atención una mujer, hasta un día. Bueno, y llega ese gran día, descríbeme un poco cómo era ella, sin decir nombre, ella era rubia, trigueña, era de buen cuerpo, era de senos voluminoso, cuerpo guitarra, era una flaca de barata, para uno hacerse la idea. Si te digo que tiene un buen cuerpo, que es bella, que es hermosa, no, te estaría mintiendo. Me enamoré de esa persona por su voz, cuando la escuché por teléfono, caí rendidita, y yo dije, ¿por qué estoy sintiendo estas cosas? ¿Por qué me gusta? Esa persona me llamó por teléfono, empezamos a conversar. No, no, pero para, para, cuando invitaste a tu mejor amiga, si era tu mejor amiga, tú la conocías. Exacto. No, pero de la persona que me enamoró, de la mujer que me enamoró, no era mi mejor amiga, después de mi mejor amiga. Ah, ya, ya, ya. Bueno, de esa amiga no te enamoraste, ok, ok. Pero, ¿cómo era ella? ¿Cómo era ella? ¿Cómo era esa mejor amiga a la que estuvo en el trío? Sí, bueno, en aquel entonces tenía unos 18 años. Ah, no, era todo caliente, fresca, tierno. Y después, después que tú entras en ese universo, que tú pasas esa línea, que tú estás con alguien de tu propio sexo, ya puedes comparar qué es estar con una mujer y qué es estar con un hombre. Y ahora viene la pregunta, ¿qué se disfruta más? ¿Qué es más placentero? ¿El sexo contrario o el propio sexo? Bueno, es una pregunta muy, pero muy interesante, porque me la han hecho unas cuantas personas. Recuerdo que una amiga me dijo, no hay entretenimiento de ejercito que no hay de sectores. Y en ese entonces yo me reí y decía, no, puede ser. Pues sí. No se puede entrar porque no hay ciertas nunca. Es decir, que mejor no lo pruebo para no complicarme, porque no se vuelve. Exacto. Ya. El por qué, porque te explico. Porque una mujer sabe dónde tiene el dolor la otra mujer. Ahí tú me estás queriendo decir, porque, bueno, dos hombres se supone que tienen un falo y que ese falo interactúa entre ellos y juegan a los espadachines, no sé qué más. Hay algo que duela, que no sé, una espada, un puñal o una cuchillita, porque no se hagan tampoco los de, ¿viste? Pero en el caso de las mujeres, yo siempre he dicho que sería fuerte para mí si la persona de la que yo me enamoro me deja por otra mujer, porque ahí yo no puedo competir. Es decir, me deja sin palabras. Y cuando, y él, y ahí empieza a haber un vínculo ya de querer hacer cosas con ella sin que él esté, si ya empiezan ustedes a tener intimidad en ausencia de él para seguir explorando. Entonces, no, estando con él nunca sucedió, estando con él nunca estuve sola con una mujer. Siempre estuvo al presente y estando con él nunca sentí placer por otra mujer. Bueno, pero él era bollur, ¿qué le gustaba, ver o participaba? No, las dos cosas, por supuesto. No, 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 si yo te digo a ti que a mí hay cosas que no me pasan, no me pasarán 40 años, ya yo voy ya para la jubilación. De Walker, ¿tú alguna vez entraste, pudiste darte el gusto? No, eso es algo que me gustó. ¿Tuviste esa experiencia? De Walker, tuviste, de Walker es un tipo poderoso, por eso le estoy preguntando, ¿pudiste transitar por esos mundos, De Walker? Dos novias a la vez. Bueno, comente usted si ha vivido esa experiencia, si le ha dado placer a su novio o a su novia. Bueno, ahora viene la pregunta, ya él te metió con su amiga, ¿habían hombres que también entraban en el juego, en la bachata? Sí, no tenía problema con eso, él siempre me decía, si quieres, también no hay problema, pero nunca fue mi gusto hacerlo. Pero él interactuaba con los hombres, como tú con las mujeres, es decir, tenían entre ellos también sexo. No, 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 él siempre me preguntaba que si yo quería que otro hombre estuviera para que estuviera contigo y con mis amigas, que él no tenía problema, pero yo decía que no, que con él bachaba. Y sí, en ocasiones estuvimos él con cinco amigas. ¿Él con cinco? Sí, con cinco compañeras. Pero él tenía una, yo creo que él tenía un complejo de árabe, de hey, hey, ¿cómo se dice? Hey, ¿cómo es que es la palabra? Árabe. Yo necesito que la producción esté conmigo. Hey, qué árabe. ¿Cómo es que se dice hey, qué? ¿Cómo es que se dice jaque? El dueño de la arena. Ayúdenme, comenten cómo se dice. Sí, algo parecido. Los de nosotros somos libres por esa parte, sí. Ya, bueno, cinco mujeres. ¿Y tú podías darte el lujo de disfrutar del resto de las cuatro? Sí, eso fue un hecho rico ese día, la verdad. Bueno, nada, ahora mismo esto me viene a la cabeza la película Cadíbula, un montón de cosas que vi. Me estoy, siento que después de esto tengo que ir a darme un baño con agua bendita para que mi mente se tranquilice y se controle. Comenta tú si alguna vez tuviste la posibilidad de estar con cinco chicas a la vez. No conozco muchos cubanos. Los cubanos son de muy bla, 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 pero una vez que se lo enamora una, ya ellos no entran en ninguna interacción. Pero bueno, después de vivir estas aventuras o esta experiencia, ¿por qué ustedes rompen? Es decir, bueno, el por qué exacto no, pero hay una ruptura de ustedes como matrimonio, ¿no? Sí, desgraciadamente sí, Lau. Y él sigue siendo el amor de tu vida, él sigue siendo ese hombre que llenó todo tu espacio, tu espiritualidad, el hombre que conquistó todo a tu alma, ¿él sigue siendo esa persona? Sí, el hombre de mi vida, sí. Ok, y después que terminas con él, ¿continúas con una relación heterosexual o ya tú dices, no, voy a buscar a una compañera? Eh, no, sucedió algo inesperado, como te dije, me enamoré de esa persona por vía telefónica, desde que escuché su voz. Y cuando sucedió, le comenté a él, le dije, mira, estoy enamorado en algún momento, y le pareció perfecto, le pareció divino. Ok, y después, bueno, viviste esa vida. Y si yo te preguntara, ¿no? Porque hay gente que le pone letras. Eh, you see me, you see me es, eh, para preguntarlo de alguna manera, bisexual, es heterosexual, es open, o you see me se siente lesbiana. ¿En qué categoría te pondrías o dejarías que la gente te clasifique? Guau, Giovanni, me has preguntado algo bien difícil, que en estos momentos creo que ni yo misma me sé responder. Guau. Eh, yo me consideraba una persona bisexual. ¿Bisexual? Sí, me consideraba. Eh, en estos momentos, no le puedo decir en estos momentos qué me considero. Ok, entonces te voy a hacer la pregunta de otra manera. En estos momentos, ¿te puedes enamorar de un hombre? Pudiera ser, pero creo que es un poco difícil. ¿Qué es lo que tienen las mujeres que no tenemos los hombres para, para llegar, para llenarte? ¿Qué, qué hay ahí que no tenemos nosotros? Bueno, no sé, considero que la mujer es, eh, un poco más delicada que el hombre. Eh, sabe cómo tratarte, cómo tocarte, dónde hacerte sentir. Porque por supuesto. Son mejores las mujeres en el sexo oral, no superan. Oh, por mucho. No tiene comparación. Mira que yo he estado con ese pellejo en la boca dándole horas. Y que tú me vengas a decir esto. Cosas que pasan. Eh, ¿te sumarías a una pareja que, que viva como una tercera persona para darle placer a ambos? ¿Te gustaría volver a retomar ese tipo de aventuras? Eh, sí, yo pienso que sí. Buena pregunta. Eso, eh, esa vida es como una droga. Que cuando tú pruebas, puedes estar un tiempo sin ella, pero al final tienes que volver. Es decir, que, que eres partidaria de que la vida está suena. Y hay algún club en Miami, algo que te enteres para yo ir, chico. No, el subconsciente. Yo soy un hombre casado. Para un amigo mío, te lo pregunto de tarea. ¿Hay algún lugar donde tú vayas y uno pueda aquí en la ciudad de Miami estar, interactuar con cualquier tipo de persona y tener una noche loca? ¿Visitas lugares así? Bueno, todavía eso no, no, no estoy al tanto de eso. Pero sí puedes ir al nightclub Azúcar que ahí lo vas a pasar muy bien. ¿Dónde? Azúcar. Ah, no, Azúcar, un nightclub súper conocido donde está Ollacito, Rey de Reyes, donde creo que también está Maritrini. Y hay otra que yo no me sé el nombre, que tiene dos dientes, diez cómicas, cantidad, una travesti humorista. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Como esto. No, no me sé el nombre, pero sí, muy grande. Esa, sí, travesti, transformista, ahí hay transexuales, bisexuales. Ese es, como yo diría, como el punto para, nosotros estuvimos de Walker y yo ahí, no precisamente para la bozadera, sino porque estuvimos trabajando, así que pueden encontrar en nuestra red, entrevistas picantes, ahí. Lo recomiendo, ¿no? Hablando en serio, no solamente para bisexuales o gays o lesbianas, sino para cualquier, cualquiera en familia puede ir ahí, ver un show y cagarse de risa. Creo que la risa hoy es tan necesaria. Y también. Y como el que quiera salir de usted también. Yo he visto gente, por ejemplo, no, yo cuando estaba en Azúcar, me presentaba gente que, por ejemplo, en todas las familias alguien tiene un hermano gay, un primo gay, una mamá gay, y que la gente va con su pareja y llevan a sus familiares ahí y hay un respeto, no pasa nada. ¿Estás de acuerdo con eso? No, no, no. Por supuesto. Pero es un lugar perfecto para el que quiera salir del clóset. Un lugar perfecto para que... Me dio un galletazo esta entrevistada. You see me, no te pasa. Escúchame. You see me, no, eh, no. You see me, escúchame. Está bien, no, porque yo al principio dije que estaba abriendo la puerta cuando ella, ¿viste? No, pero no. Es nada que... Es abrir así, oír y... La puerta en carro, no la puerta. La puerta en carro, You see me, no la del clóset. Óyeme, y otra cosa que te quería preguntar. Ay, Dios mío, si yo te dijera, si yo preguntara y yo fuera mujer y te dijera, ¿cuál es la posición que más placer da entre nosotras? ¿No? ¿Cuál sería esa, You see me? Cuéntame, ¿cómo se llama esa posición? La tijera. ¿Dónde hay tijera? Producción, tú no me trajiste la tijera. Yo no puedo creer que producción no me dio. A ver, espérame. Tú me estás diciendo a mí, a ver, yo, no, yo rápido, tengo una imaginación. Tú lo que me estás diciendo a mí es que esto da más placer que esto. Que uno lo trabaja, que uno le echa crema, que le ponemos hasta perla a veces. Esto es mejor, me has matado, me has tirado a mí, me has tirado por... Oh, sí, cuando haces el corte de tijera, eso es maravilloso. La tijera. No, 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 eso... Paré con paré. Tú sabes que yo una vez me contó una muchacha que me decía, con un novio, a ellos les gustaba más frotar ano con ano. ¿Qué es tener penetración? No estoy hablando de... Bueno, yo no sé si él era gay o ella lesbiana. No, 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 no quiero entrar en... No quiero ponerle nombre a las cosas. Pero sí sé que ella contaba que ella lo contó con mucho... Orgullo. Con mucho, sí, con mucha. Pero no es que le dio asco, ella lo hacía. Porque decía que eso a él lo ponía más duro en la tijera ano a ano. Tengo que empezar a probar cosas. Tengo que empezar. Claro, tienes que probar. No te puedes ir de este mundo sin probarlo todo. Maletero, maletero, maletero con maletero. Exacto. Hay que probarlo todo, hay que saberlo todo para que nadie te entiende. Y ve acá, para que me estoy excitando. Y alguna vez te tocó ser activa con un... Nunca te dio por decir, voy a someter a otro hombre y ponerte esas herramientas que usan las mujeres con dispositivos y darle placer a otro hombre. ¿Has tenido esa experiencia? ¿Tú sabes qué es un sueño todavía que me falta por realizar? ¿Te falta ese sueño por realizar? Sí. ¿Cuál es nuestro teléfono? Voy a terminar divorciado aquí en este show. Este show no es para gente casada, productor. No, no. Es un personaje, no soy yo. Ok, continuamos. No, no, no. Bueno, hay un universo sexual que la gente no conoce. ¿Por qué tú crees que la gente se prohíbe darse placer? ¿Por qué la gente no se lanza a disfrutar del placer de entregarse todo? ¿Qué tú crees que lo frena, ya que tú pasaste todas las líneas? Bueno, sobre todo el cubano es un poco como que homofóbico, con lo que viven mucho del que dirán. Pero como yo no fui tan joven para Europa, estuve 18 años viviendo en Europa, pues mi mente se abrió. Conocí, empecé a pensar de otra parte. No, se abrió la mente. No, mire. No solamente se te abrió la mente. Sí, se me abrió todo. Se te abrió el alma. Se me abrió el alma. Pero he vivido, he vivido, he vivido placenteramente. Y que te quiten los bailados. Óyeme, ¿y quiénes son las mejores haciendo tijeras? Morochas, rubias, trigueñas. ¿Quiénes son las mejores tijereteras? No, amor, como la cubana no hay. ¿Cómo? Discúlpame, pero como la cubana no hay... La cubana es hue... Mira, la cubana que se la da de que no, los hombres, que tapadas. Hay algunas cubanas que tapadas... ¿Tú conoces algunas tapadas casadas con hijos? Súper... ¿Cómo se diría? De Walker, para no decir malas palabras. Súper... No, no, súper locota de macho. La más loca de macho del barrio que te haya propuesto o que haya pasado por tu tijera. ¿You see me? Ay, Giovanni, tú creo que tienes telepatía y en algún momento viste en mi vida por algún lado. Ay, Dios mío. Espérate. Nada más que vamos a decir zona central. O sea, tú que pensabas que tenías una locota en tu casa, una súper mujer, te aviso que de la zona central de la isla va y andó con la tijera. Y por Europa había... Óyeme, y la europea, porque viste que la europea es blanquita, tiernita, que es inolora, insabora. Sí, sí. A ver, yo... En realidad experimentamos en unos cuantos países. Nosotros... Ay, Dios, espérate. Porque tú tienes una tijera internacionalista. Sí, pudiera decir. Sí, fuimos experimentando por algunos países con mi esposo. Y sí, siento decirte que con Paracubano no hay otra. Oye, tú sabes que hay algo que a mí me llama mucho la atención y que yo siempre estoy pendiente de eso. Y es el tema de la protección. Como te decía, yo creo que me pongo un profiláctico y tengo que me protege algo. Pero en el caso de ustedes, que no tienen de qué agarrar un profiláctico, ¿cómo ustedes se cuidan de no intercambiar fluidos? ¿Cómo es la protección en el mundo lésbico? Bueno, Irovani, si no vas a introducir nada, no tienes que protegerte. Si solamente te pegas, haces tiguerita, pues no, no sé por qué. Tú sabes que una vez hubo una compañera de la secundaria que estábamos en un acto público y se me sentó en la rodilla. Y cuando ella se levantó mi pantalón amarillo de secundaria, estaba, eh... ¿Puedo decir la palabra? Me da miedo. Está. Estaba mojado. Que no estoy diciendo que no es una mala palabra. Basta. Oye, me tengo acá un tipo que es más sensual. Te voy a matar para el ICRT. Y entonces, oye, me recuerda a todos los productores del ICRT, igual que fotografías. Entonces, estoy cuidando que el canal... Tenía un fluido, tenía un fluido extenso. ¿Tú crees que una rodilla pueda dar más placer? Ay, ahora sí, ya me rompiste el mito de los centímetros. ¿Tú crees que una rodilla pueda dar más placer que nuestro órgano reproductor masculino? Bueno, depende de cómo ponga una rodilla, en qué pose ponga la rodilla, los movimientos que le hagas a la rodilla. Pero sí, una rodilla puede causar mucho placer. Bueno, por el momento nada. Y soltar a la gente que tiene curiosidad, que se abra con su pareja, que no está mal. Yo no creo que esté mal hacer algo que te dé placer o que te guste. También sabemos que, como tú dijiste, las drogas dan placer. Y nos gustan y termina uno en un camino no positivo. Yo creo que todo, ya sea heterosexual, porque hay un montón de mujeres heterosexuales que están con 500 tipos y hacen sufrir y meten a todo el mundo en candela. Y creo que en cualquiera de los universos, vid, pansexual, creo que también hay. Hay que tratar de, por lo menos, encontrar esa persona que te acompañe. Encontraste el amor en este mundo tan loco, encontraste a la compañera perfecta en esta tormenta. ¿Es hoy, you see me, una mujer plena? Sí, fui una mujer plena. Encontré el amor en una persona de mi mismo sexo. Me enamoré locamente, perdidamente. Y sí, el amor en este mundo es un mucho más fuerte que el amor que puedes sentir por un hombre. Por lo menos yo pienso así. Esto fue Giovanni en sí, el show. Nuestra llamada telefónica de la semana. Una verdad que puede lastimarte o no, o que puede lacerarte o no, o que puede enseñarte, o que puede transformarte, o que te puede compartir una experiencia que tal vez tú no te animes a vivir. ¿Qué consejo darle a esas mujeres que hacen la tijera escondida, you see me? Pues, yo le aconsejaría que sean felices, que viven su momento, que disfruten su sexualidad, que la vida se ve solo una vez, que nunca se ve cuando va a ser el último momento, y que viven abiertamente, que viven la vida, que sonrían, que hagan la tijera, como tú dices, si eso las hace felices, que las van a ser muy felices, de hecho, se los prometo. Y nada, que digas, que salgan del clóset, que no se repriman por nadie, que sean felices. Oye, tú me dijiste que tú con la mirada tenías el poder, o que te, como andabas en este mundo de heterosexuales, de ocultos, que tú tenías el poder de ver a la gente y saber si era heterosexual o bisexual o gay. Llegó el momento de la verdad. Me van a medir, van a medir qué cosa es Giovanni en sí. Yo no te pedí ni hablamos de esto previamente. Sinceramente, aquí en el show, you see me, tú puedes decir qué es lo que ves en mi cara. A la mierda. Giovanni, de verdad, tengo que contestarte. Por favor. No hagas eso. ¿Qué dijo? Que no hagas eso. Que no hagas esto. No. ¿Te digo la verdad? Claro, es un show. Te respondo. Pues yo veo a Giovanni, una persona como you see me. Oh, Dios mío. Y con esto al final no, vamos. Ya no sabes. Hacer la tijera. Que viva el amor. Que viva el amor de toda la forma. Gracias, you see me, por tu sinceridad. Caballeros, no voy a cuidarme. Será que ahora a los 40 será el momento. Nos vemos en la red. Y esto fue el show de Giovanni en sí. Gracias, you see me. Muchísimas gracias por la entrevista y por tu sinceridad. Gracias. Gracias, Giovanni. Y ahora, por supuesto, nos vamos con los sponsors. Las personas que hacen posible que este show funcione. Y vamos a ver cómo está hoy la producción. Vamos a ver si la tijera está funcionando. Soy un you see me masculino. Acabaron conmigo. A ver. The Walker Fotografía te hace la foto que tú necesitas para tu evento. The Walker Fotografía es la persona que vas a poder contratar para tus 15, para tu boda, para tu evento corporativo. The Walker Fotografía está en todos los detalles y capta la esencia, capta la fiesta en una imagen. También puedes llamar a Giovanni en sí, porque Giovanni en sí es tu maestro de ceremonia. A Giovanni en sí tú lo puedes llamar, por supuesto, a su número personal porque ya las fiestas están bastante. Yo siempre digo las fechas, confundo fechas con fiestas. Giovanni en sí tiene una agenda bastante apretada. Así que llame a Giovanni en sí al 786-908-3202. Y él te va a ayudar a organizar todo, todo, todo el evento. Además, Giovanni en sí está en sus oficinas centrales de la 60 y la 16, My Dream Banker Hall, donde ahí también vas a tener el salón de tus eventos. My Dream Banker Hall en la 59 y la 08 del West y la 16 calle. Giovanni en sí, tu maestro de ceremonia y tu events planning. Ya estoy hablando inglés. ¿Viste lo que hizo Yusimi? Bueno, y nuestro próximo sponsor, por supuesto, si quieres mandar las cositas a Cuba, Zagua Envío, envíos marítimos y envíos aéreos. 11 libras, un día comienzas emprendiendo así, otro día terminas como Zagua Envío, llegando a la casa de miles y miles de familias en Cuba. Zagua Envío. Pone en tu casa, sí, allá en Cuba, lo que tú quieras. Y por supuesto, el oído musical de las noches de Miami. ¿Quién lo tiene? DJ Danny. Danny Zagua es el que tiene el termómetro musical, el que pone tu fiesta a temblar. Llámalo al 786-299-7414. Óyeme, porque Danny Zagua ya vendió ya diciembre, dice. Ya no tiene fechas para diciembre. Llámalo a ver si hay quien canceló. Danny Zagua, DJ Zagua, siempre en tu evento, haciendo que te muevas. Y esto fue Giovanni en sí. Historias verídicas, historias reales. Y además, con la recomendación de que salga del clóset. Esto está fuerte. The Walker, The Walker fue el productor. ¡Qué miedo! Gracias, Yusimin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!